Noticias del Táchira Un ciudadano colombiano de 21 años de edad que estaba en una actividad social, prácticamente en una reunión para recaudar dinero. Se decía que esa reunión era para recaudar parte de la vacuna que ellos, que hacía Karen Niño, era un grupo de financiamiento o de cobro de vacunas. Hay tres ciudadanos ahorita hospitalizados con fuerte custodia en el San Maldonado. No podemos dar los nombres por razones obvias, pero tienen 19 años, 22 años y 23 años de edad. Nosotros tenemos las pruebas que son importantes de fotógrafos colombianos que lo incluyeron en el diario La Opinión de Colombia y el diario que hubo, donde hay ciudadanos uniformados del ejército de Colombia, de la Policía Nacional de Colombia, que ayudaron con unas cadenetas a pasar productos comprados en Venezuela. Ahí estaban como haciendo legal el contrabando de extracción. Pues esas neveras, esos televisores, el cemento, la puerta, las ventanas, la tubería, fueron compradas en Venezuela y pasadas por Colombia. Nosotros no queremos mayor controversia por esto. Prácticamente, eso es lo que es Venezuela para Colombia, un centro de abastecimiento, de bienestar y atención, y creo que por eso el gobierno no va a tomar medidas extraordinarias. Noticias del Táchira